A esta situación tan lamentable, nuestra compañera Angie Tellez desde la localidad de Kennedy nos entrega información sobre una tragedia familiar dentro de una vivienda. Tres menores de edad resultaron afectados, dos perdieron la vida, uno de nueve años y uno de diez y desafortunadamente otro, un bebé, están cuidados intensivos. Adelante Angie, entréguenos más información, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, esta es una historia muy lamentable, un caso que hoy tiene en luto a una familia. Se trata de tres hermanos que se encontraban dentro de su vivienda e inhalaron un plaguicida con el cual estaban fumigando una bodega de alimentos contigua a la casa. Dos de ellos murieron, un niño de once años y otro de nueve años y un bebé de tan solo nueve meses se encuentra en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Y por eso nos acompaña la madre de estos dos menores que fallecieron. Lamentamos la situación muy grave de antemano de parte de City Noticias y cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en ese punto de Kennedy? Pues que llegaron y no informaron, colocaron esas pastillas ahí abajo. Dicen que eso explota después de tres días. Entonces, como los niños habitan ahí en el apartamento, pues ellos fueron afectados. Porque se les metió por las vías respiratorias, que es lo que afecta. Y el primero, Santiago, fue el que ya no resistió y ahí mismo en la casa él cayó desmayado y ya sin signos vitales. De ahí después sacaron a Esteban y al bebé. Lo sacaron también al hospital. Este Andaví falleció ayer, lamentando el caso. No resistió, los médicos no podían hacer nada porque ese insecticida es tan fuerte que no había nada que hacerle. Y les iba dañando su cuerpecito por dentro, los riñones, sus pulmoncitos, todo. Y iban a caer en coma hasta perder la vida. ¿Qué pasó con el bebé de nueve meses? ¿Cuál es el parte médico de él? Después que ellos también, él empezó también con los síntomas porque primero les da vómito, les da desmayo. Y pues el bebé también empezó así, también está siendo intervenido. Pero bueno, ya los doctores también, lo de ahí está, y él en la UCI también está con oxígeno. Estamos esperando que de verdad el bebé se salve porque eso es una tragedia muy grande. Son tres niños que eran unos inocentes, eran unos niños muy lindos, muy lindos son. Y de verdad que no sabemos, no tenemos explicación de que nos esté sucediendo esto. Y esas personas que hicieron eso tienen que pagar, tienen que pagar porque ellos no avisaron, no dijeron nada. Y ese aroma, por más que sea, es un veneno altamente peligroso y es agrícola. O sea, sí se puede regar, pero en cosas abiertas, no en una cosa cerrada, porque es agrícola. Y dice, el químico ese dice que puede matar a una persona después que lo ha inhalado en seis horas. Más bien, mis niños fueron fuertes y ellos duraron, fueron muy fuertes mis bebés. Muchas gracias por su testimonio y entendemos el dolor que en este momento está sintiendo la familia. Y por eso es que el llamado es a las autoridades que se haga justicia por este caso. Entre tanto, la Secretaría de Salud ya emitió un comunicado a propósito de los hechos. Uno confirmó la información, dos menores muertos, otro se encuentra en UCI y además ya fue clausurado este lugar, esta bodega de alimentos, donde se hizo de manera improvisada, según las autoridades, pues esta fumigación que terminó en tragedia. Continúen con Más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.